Bien, continuamos a esta hora en el interior de la registraduría acá en la ciudad de Cúcuta. Está el ingeniero William Mimizar precisamente acá. Vamos a mirar a ver si nos puede regalar al menos una notica. Aquí estamos con los amigos de Telenorte. Saludos cordiales a John Humberto. También a nuestro amigo John, a Nelson. A toda esa gente linda que tiene esta importante empresa Telenorte. Está entregando declaraciones. Bueno, acá la enredada de cable no es cualquier cosita. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. Ya va para la parte externa del Palacio Nacional el doctor William Mimizar a encontrarse con todas estas personas que han llegado de los diferentes municipios del norte de Santander. que ha demostrado su confianza en este movimiento significativo y en William Mimizar. Gente que ya me conocen, gente que sabe que dedicamos todo el tiempo para atenderlos, para escucharlos, para poder generar el bienestar, gente que sabe que estamos atentos a sus problemáticas. Por eso, hoy, con alegría, registramos ese respaldo y ese apoyo de más de 371 mil norte-santanderianos. Doctor, usted aspira por tercera vez a la gobernación en las teneres oportunidades cuando había hecho por partidos. ¿Por qué esta vez por firmas? Quisimos ampliar el radio de acción, entendiendo que también amigos de los partidos políticos nos van a ayudar. Eso no se puede, digamos, discutir, ni los equipos políticos también nos van a acompañar. Pero el radio de acción fue mucho más amplio para personas que tal vez no alcanzan la identificación con partidos o para personas que están en regiones con bastante conflicto, como es la zona del Catatumbo y la provincia de Ucana. ¿Es el primero que entrega también de los cuatro que está recogiendo? ¿Es el primero que las entrega? ¿Es un golpe también de opinión para mostrar un poco cómo está su candidatura para octubre? Bueno, es el resultado de un cronograma de trabajo en donde los tiempos para la entrega estaban hasta el día de hoy porque hay que darle tiempo suficiente a la registraduría para poder hacer la verificación de cada una de las firmas. Entonces, un número tan grande de firmas no se puede verificar en una semana o dos semanas. Es necesario darle tiempo a la registraduría y por eso lo hicimos, no primero, pero sí lo hicimos con suficiente anticipación. ¿Son 400 mil firmas que no necesariamente garantizan la misma cantidad de votos, pero sí da confianza frente a la forma como están recibiendo su nombre nuevamente para esta candidatura? Sí, muy seguramente a muchos sectores no logramos llegar. Lo cual quiere decir que se quedaron bastante norte-santandereanos con la intención de poder ayudarnos. Yo pienso que estas 371 mil firmas no garantizan que sean los votos, pueden ser más los votos. ¿Y qué viene ahora? Bueno, lo que viene es esperar el resultado de la registraduría para ver después de la verificación cuántas firmas resultan válidas. Necesitamos 50 mil, estamos convencidos que esa meta se va a cumplir. Y bueno, continuar visitando a los amigos en el departamento, saludándolos, escuchándolos y tratando de generar toda una serie de acciones y proyectos que serán desarrollados a partir de enero del próximo año. Ingeniero, otra cifra para resaltar es que más de 32 sectores de la población de Norte de Santander se unieron afros, LGTBI, animalistas. ¿Qué siente cuando usted recibe todo este respaldo? Bueno, cuando se establece un grupo significativo de ciudadanos, todos los amigos, toda la gente se siente incluida. Y por eso el espacio se abre a algunos sectores que en ocasiones no participan o a veces se sienten excluidos, como son los ambientalistas, los animalistas, las personas de la población diversa, las juventudes, que hoy en día están volcados participando en este proceso. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Que a esta hora precisamente va avanzando hacia la salida de aquí. Muy bien, muy amables. Ya va hacia la parte externa el doctor William Mimisa. Gracias.